Bienvenidos a Zona Mixta, hoy les tendremos la sexta fecha de la Liga Águilas, recordemos que Millonarios se enfrenta contra Río Negro Águilas, viene de una derrota contra Jaguares allá en Montería, dos por uno, pero Juan Pablo, ¿cuál cree usted que es ese máximo reto que tienen que superar Millonarios para acabar con esta mala racha que tiene? Bueno María, el reto principal que tiene Rubén Israel y su grupo de jugadores es empezar a jugar bien en la cancha, porque no es un secreto que para los hinchas embajadores no están conformes con el juego que muestra Millonarios, ya que las pequeñas sociedades dentro del campo nos están dando, más que todo en el ataque porque ni McAllister Silva ni Jonathan Estrada se han logrado asociar con Manga Escobar, Iron del Valle y Maxi Núñez, pero antes de adentrarnos en el partido, vamos primero con Iso Historia. Alonso Posillo López nació en Manizales el 27 de mayo de 1957, desde sus primeros años el balón fue su pasión, aunque su corazón se dividía por dos equipos, 11 caldas por ser el equipo de su tierra y Millonarios por su fútbol, tradición y jerarquía. En su juventud, este dilema llegó a su fin, cuando en 1970 arribó a las inferiores de Millonarios, fue cuestión de tiempo para que Alonso debutara en la primera categoría. Su lugar en la cancha fue variando, inició como volante de marca, pero definitivamente en la posición en la que se consolida como titular es la de lateral izquierdo. Con Millonarios juega 335 partidos oficiales, sin contar amistosos y torneos internacionales, sale campeón en todas las categorías inferiores, disputó dos Copas Libertadores y estuvo en la gira que realizó Millonarios por España en 1981. Alonso Pocillo López, catalogado como el mejor lateral izquierdo de su época, también se coronó campeón en 1978, nada más y nada menos contra Independiente Santa Fe, título que ningún hincha embajador olvidará. Como pudieron ver, Alonso Pocillo López fue el gran lateral izquierdo que tuvo Millonarios, y aunque no es muy recordado por los hinchas embajadores, fue muy importante la campaña de 1978, donde quedarían campeones. Pero hablando de laterales María del Mar, ¿qué le ha parecido el desempeño de Henry Rojas, quien ha venido a suplir la ausencia de Héctor Quiñones y de Iber Machado? Bueno, recordemos que de Iber Machado está en la selección olímpica a sus 23, así que no está dentro de la plantilla de Millonarios en este momento. Héctor Quiñones está lesionado, por lo tanto a Henry Rojas le tocó venir a ocupar esa posición del lateral izquierdo, no ha sido una labor destacada, pero se puede decir que ha cumplido con lo establecido, ha cumplido con marca y se ha mantenido como en los niveles normales, sin embargo, ha perdido completamente su labor ofensiva y pues no ha tenido la salida que se esperaba en esa posición. Así que pues a Henry Rojas en este momento le tocó acoplarse a lo que necesitaba el equipo. Pero vamos a la acción. Esto fue Millonarios Río Negro. Río Negro Águilas, ¿qué espera este partido? Lo mínimo que puedan hacer Millonarios, ganar, ganar contundentemente y que vuelvan a demostrar lo que necesitamos, jerarquía, buen juego y los tres puntos. Bueno, pues esperamos lo que es normal en Millonarios, que debería ganar, no poner a sufrir a su hinchada el día de hoy, sino ganar con suficiencia como corresponde a un equipo de la grandeza de Millonarios. ¿Encuentro? Espero que gane Millonarios, pero espero respeto de parte de los directivos contra nosotros los hinchas. Se habla de un plantón fuera del estadio para mostrar un poco de desacuerdo con los directivos. ¿Están de acuerdo? Pues por una parte, por otra parte no, porque la idea es apoyar al equipo y Millonarios están acostumbrados a apoyarlo desde adentro. Pero es que ya se cansa, esto ya se cansa la hinchada de estar apoyando y apoyando y no ver resultados. Entonces es muy triste ver un equipo tan grande que esté en estas condiciones. Pienso que es el justo derecho de la hinchada de un equipo que ha sido tan fiel, que paga la boleta más cara del país para tener que venir a ver lo que tenemos que ver siempre en el estadio, sufrimiento contra equipos chicos que no están a la altura de Millonarios. Me parece que es apenas normal que la gente se manifiesta en contra de las directivas que han llevado tan mal el equipo en los últimos años. Sí, me parece muy bien. Siempre he respetado la forma de protesta de las personas, me parece que está acorde, igual que los que queremos entrar al estadio, cada quien tiene su forma y creo que es una buena forma de llamar la atención. Lo que creo es que a los directivos eso no les va a importar. ¿Le creen a Rubén Israel? Pues parte, parte porque es que el partido pasado se la embarró como sacó a Núñez y metió a Bastrada cuando no debía ser así. Entonces son errores que se cometen, pero al igual es el técnico y él es el que manda. Entonces esperar a ver si nos va bien y nos da buenos resultados. Sí, hasta el momento no ha convencido a Rubén. O sea, los cambios los maneja muy mal, saca, está inventando unos planteamientos de partidos muy fuera de serio. Sí, me parece que sí. Al final los resultados hablan, a uno le gustaría que jugara un otro esquema, fuera un poco más contundente, pero realmente no tiene tan malos puntos. Y por último, ¿cuánto queda el partido hoy? Yo espero que quede 2-0. ¿Con goles de quién? Manga y no sé cualquiera del otro, pero quiero celebrarle a Manga. Bienvenidos una vez más a la pizarra de Zona Mixta Bogotá. Esta vez tendremos el partido entre Millonarios y Rionegro Águilas. Un partido que se caracterizó por el bajo nivel del local y que tiene muy molesto a sus hinchas. Primero hay que decir que en lo clave no hubo nada, no se ganó el partido, no se logró copar el mediocampo, no se ganaron las luchas individuales. Millonarios no logró generar muchas jugadas de gol. Cuanto a los puntos altos, de lo poco que hay fuera y lejano, mejor, de lo deportivo, hay que rescatar el regreso de Pedro Franco, que mostró un poco más de solidez y acopló más la defensa de Millonarios. El nivel de Biconis que viene en alza y Harrison Nau que ha sido lo más regular y lo mejor que ha mostrado a Millonarios en el semestre, a pesar de que se lesionó y es duda para el partido de Copa. Millonarios tiene preocupados a sus hinchas, Julián. En los puntos bajos, ¿usted qué tiene que decir? Juan Pablo, yo creo que hay que ir fundamentalmente al ambiente que hoy por hoy se vive en Millonarios, que es bastante nocivo. De hecho, en el campín se notó mucho ese ambiente negativo, sobre todo partiendo hacia los directivos de Millonarios, no se está viviendo bien, no se siente como ese ambiente a familia que tanto se caracterizaba en los últimos años en Millonarios, que finalmente empuja mucho al equipo. Creería que pasando también ya lejos de lo deportivo, porque no hay mucho que analizar del partido, hay que decir que si Millonarios no se une, si los hinchas de Millonarios no empujan hacia donde tienen que empujar al equipo, esta historia no va a terminar bien. Es claro que el tema no cambia, el equipo no viene mejorando en la última faceta del campeonato y en este terneo, si no se cambian los primeros partidos, yo quería que tiene cerca de unos cuatro partidos para cambiar la historia, porque si no le empieza a coger la noche en los puntos. Así que realmente en lo deportivo muy poco, se ve Millonarios no mejora y pasando al tema de los hinchas yo creo que también tienen que ser un poco más conscientes y dejar de presionar más de lo que deben al equipo. Bueno, usted toma ahí un punto clave que es los hinchas, yo creo que los hinchas tienen todo el derecho a protestar, pero esto lo que muestra Israel en el equipo no es nuevo, los hinchas yo creo que tienen claro que Israel juega así, que el semestre pasado se jugó así, pero se era efectivo a diferencia de esto. Y eso pasa también mucho por el nivel de los jugadores que no están en el mejor nivel, no son capaces de acertar a las jugadas y así ganar los partidos. Yo creo que los hinchas deben tener un poco de mesura, pero para los jugadores y para el equipo también es necesario que sientan esa presión y que deben salir de ahí para hacer de Millonarios el equipo que los hinchas quieren. Recuerden que para interactuar un poco pueden dejar sus comentarios abajo del video y en nuestras redes sociales, estamos en constante comunicación con ustedes. Nos vemos en la próxima pizarra. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Zona Mixta, pero recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales, de Twitter, de Facebook y de YouTube, para que tengan toda la información de lo que pasa en los equipos capitalinos. Pero Juan Pablo, ¿qué más tiene Zona Mixta para los seguidores? Bueno, María del Mar, los seguidores tienen que estar muy pendientes porque pronto les estaremos diciendo la fecha y la hora y el día de nuestra primera emisión de nuestro programa radial. Nos vemos la próxima fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!